El Super Saiyajin legendario, el guerrero más fuerte del universo. Estás acabado, Freezer. Al fin, tendrás tu... Voy a llorar. ¿Acaso no te quedó claro? Ya estoy cansado de tu chiste sin gracia. ¡Detente! ¿Qué no ves que ya no podía seguir luchando? Ya no podía hacer nada. Kakaroto, sigues siendo igual de amable. Quizás no seas un Super Saiyajin después de todo. ¡Insecto! No permitas que tus sentimientos te detengan. Cuando dejas de ser amable, al fin podrás. Kakaroto, escucha. Nuestro planeta natal. El planeta Vegeta. No fue destruido por un meteorito. Fue, fue Freezer, los Saiyajin. Los Saiyajin éramos sus súbditos. Seguíamos sus órdenes. ¿Qué carita de Freezer? Tus padres. Mi padre el rey. Este monstruo los asesinó a todos. Te lo suplico, Kakaroto. Por favor, mata a Freezer. Hazlo con tus manos de Saiyajin. ¿Lloraste? Ya me está apartando. Vegeta. Para alguien tan orgulloso como tú, debe haber sido muy difícil pedirme ese favor. No sabes cómo te odiaba. Pero comencé a entender que tenías el orgullo de un Saiyajin. Vegeta. Quiero que me des un poco de ese orgullo. Soy un Saiyajin criado en la tierra. Y vengaré a quienes mataste sin piedad. Por todo el Namekusein que mataste. Y por los Saiyajin que asesinaste. ¡Juro que te exterminaré! ¿Qué tal el juego? ¿Bacán, no? Juegazo. ¡Goku! ¡Ah! Y lo matan, pero lo matan en Krilin, güey. ¡No te mueras, papayito! ¿Papayito? No, si dice papayito, dicen a veces, güey. Papayito. En España. Empezó la lucha, güey.